La empresa te ofrece, ¿ya? Y entonces ellos, ¿qué? No vas a recibir. No jodas, no jodas, no jodas, pe. ¿Qué le podría decir? Que nos ha engañado mucho. En un momento creímos en ella y después lo que sale a la luz. El pueblo se siente disimcionado por todo. El pueblo se siente, ¿no? Humillado. Y creo que hace tiempo era evidente que tenía cosas oscuras y relacionadas con corrupción. Al final lo tuvo todo guardado, nunca confesó la verdad y ahora se sabe todo. Nos dijo que no, primero se negó todo que no ha recibido y ahora dice que sí. Toda sinvergüenza, disculpe. O sea, eso que ha recibido ha debido comunicar a la prensa. Ha pasado así cinco años diciendo tonterías. Sentir que en verdad no me afecte mucho es una desilusión porque todos los peruanos estamos viendo estas cosas desde hace años y es un nombre más que se ha añadido a la lista de políticos que lo niegan mientras que todos los peruanos sabemos qué es verdad. Y todos son los mismos porque ya no hay en quién confiar. Espero que si se demuestra que es culpable, que yo creo que sí, vaya a la cárcel, ¿no? Porque todos deberían ir a la cárcel si cometen delitos sin importar si son de izquierda, de derecha, qué sé yo. Era una señora muy noble que no necesitaba robar, ella tenía plata. Pero su gente pues lo ha hecho, lo ha hecho sinvergüenza la señora.